Desde Catania habla Juan Manuel Barra con respecto a los próximos rivales de Perú, al momento de la selección, a los indisciplinados y sus posibles sanciones. Y creo que si se han tratado de sacar estos partidos, creo que está bien, porque así la selección puede ir al contrismo y aparte tener tiempo para jugar estos grandes partidos, creo que son importantes y así para que el que sea convocado pueda llegar bien al partido con Colombia. Y el jugar con rivales de mayor categoría, de mayor peso, dan otro nivel y otra expectativa, porque por ejemplo tú, para ti debe ser una satisfacción muy grande, un partido muy especial es enfrentarte justamente a una selección como la española, por ejemplo. Un partido como tiene la selección española, tiene todo el mundo, así que es cuestión de tratar de hacer bien las cosas y estos partidos que son importantes, jugarlos nada más, pero bueno. Hay que trabajar, si es que se juega con la selección, hay que hacer una gran selección y creo que es importante, sería muy prestigioso que ya ha jugado Perú con la selección española y le ha ido bien, bueno, esperemos que este partido sea importante. Ajá, ahora, ¿sería esto y la idea de que por ejemplo estén absolutamente todos los jugadores que estén en el extranjero, que Chemo pueda contar con todos los jugadores, también inclusive los que han estado involucrados en estos últimos acontecimientos que mancharon un poco la situación de la selección? Mira, eso es un tema que hasta ahorita más se está hablando, pero creo que nosotros no podemos dejar de llamar a ese tipo de jugadores que están fuera, lamentablemente no tenemos muchos jugadores, pero bueno, creo que en vez de dejarlo fuera de la selección, debería ver otro tipo de castigo, que lo traten económicamente, no sé qué cosas, otro tipo de cosas, pero dejarlo fuera creo que sería, no sería bueno, porque lamentablemente no somos una selección que podemos darnos el lujo de estar jugadores así, ¿no? Hoy en la revista El Gráfico, aquí en nuestra capital, salieron declaraciones de José Soto, a su parecer, él siente que los jugadores de afuera ya no tienen motivación y que simplemente vienen por cumplir a la selección, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo no puedo hablar nada de su declaración de José, porque cada uno puede declarar lo que uno quiere, pero personalmente yo, cada vez que voy por la selección, trato de dar lo mejor y hacer las cosas bien, ¿no? Trato de estar mentalizado y jugar por la selección es importante y yo trato de hacer las cosas bien en mi club para ser convocado, ¿no? A pesar del sacrificio que obviamente cuesta venir desde Europa para estar con la Blanquirroja, ¿no? No, no, cada vez, eso no es problema, siempre lo he hecho y no tenía por qué hacerlo, tengo 24 años y un viaje tan largo es largo, pero bueno, jugar por la selección creo que eso te motiva. Bueno, como te digo, cada uno puede hacer sus comentarios que quiere, pero hay que saber a quién va también sus comentarios, ¿no? Bueno, lo cierto es que probablemente José Soto no se haya referido específicamente a Juan Manuel Vargas porque él es justamente uno de los realmente comprometidos con la selección peruana, a los que brinda todo, a los que entrega todo, a los que no se les puede reprochar su entrega y su compromiso. Probablemente Pepe Soto se haya referido a otros jugadores que han estado viniendo más para la diversión y para vacacionar de algún modo del rigor que tienen en el viejo continente.